La coordinadora del programa Enredate, Isabel Pérez, había convocado a los ayuntamientos con teatros municipales de titularidad pública a la provincia a esta reunión para informarle sobre la resolución del 28 de mayo de la dirección de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales en la que se convoca a la presentación de ofertas de adhesión a este programa. La teniente de alcalde explicó que año tras año la oferta musical, teatral, de flamenco y de danza llega a San Roque a través del programa Enredate, resulta fundamental para la programación cultural sanroqueña. Se trata de espectáculos de mucha calidad y que al contratarse entre la Junta y los ayuntamientos se consiguen a un precio más que razonable. En cuanto a abecedaria, tiene la particularidad de que se dirige especialmente a los estudiantes desde que están en la guardería hasta que acaban bachillerato y ha declarado que es por eso que mantienen el compromiso con esta experiencia de cara a 2016 y esperan que el público sanroqueño y de toda la comarca sigan acudiendo a los espacios culturales para disfrutar de ellos. El programa Enredate se articula mediante convenios entre la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y las instituciones principalmente ayuntamientos que cuentan con teatros de titularidad pública. Se idea partiendo de la certeza de que la falta de apoyo a la programación de los espacios escénicos municipales supondría la desaparición de un alto porcentaje del tejido empresarial y creativo de la comunidad. Además se intenta formar nuevos públicos a través de los espectáculos de abecedaria.